Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se jugarán Donde sus lágrimas dejaron Hermosas plantas crecerán Vamos a cantar el coro y esto dice Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Aleluya, usa sus palmas con el sol Vamos a cantar una vez más Cayendo en el hombro su cabilla Y la garganta una canción No se perdieron las semillas Más dieron fruto en bendición El coro dice Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Aleluya ¡Fuerte las palmas para el Rey de Reyes! Paso 6 Y la garganta una canción imos